Besos siempre fingidos Todos mis sueños tirados por el suelo Vida, toda partida Tus mentiras la dejaron bien jodida Mi corazón se está muriendo noche y día Por tu adiós, por tu despedida Maldita, maldita mil veces, maldita Jugaste conmigo en la cama Jugaste con mi corazón Maldita Mentiras que matan el alma Caricias que puse en la nada Traición que mató a la ilusión Vete, maldita ramera Maldita canalla Maldita embustera Y esto va para todas las mujeres que son malas Algunas Otras son peores Y es la joya de Atejera Besos siempre fingidos Todos mis sueños tirados por el suelo Vida, toda partida Tus mentiras la dejaron bien jodida Mi corazón se está muriendo noche y día Por tu adiós, por tu despedida Maldita, maldita mil veces, maldita Jugaste conmigo en la cama Jugaste conmigo en la cama Jugaste con mi corazón Maldita Mentiras que matan el alma Caricias que puse en la nada Traición que mató a la ilusión Vete, maldita ramera Maldita canalla Maldita embustera